Si ya sabes lo que es bañarte con jabón chiquito, si te echaste un rapidín en el bocho y si has estado en lugares prohibidos en busca de experimentar, ¡supérate! Llega a ser un guerrero del colchón. Aquí te vamos a dar toda la información. Escucha La Orgasmería de Barrio con arroba tulipangordito y la banda de Sexperto. Queridísima banda, Orgasmería, pues ya estamos de vuelta aquí hablando de un tema que nos intrigó ya, de cuántos kilómetros de reata nos hemos comido. Bueno, disculpen ustedes, uno que se anda preguntando estas cosas, pero sí, ya sacamos aquí el ábaco, la calculadora científica, ¿no? Sí. ¿Han pensado en eso ustedes, queridas compañeras? No. 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 No, la verdad es que no. De aquí al 31 de diciembre sí quiero, por favor, sus cálculos. Su score de cuánta reata. Cuánta reata se han comido. Por lo menos de aquí a Cuernavaca, a Bolaredo. Una próxima, ¿a dónde llegarían? Una próxima, ok. ¿A dónde vamos llegando? Hay personajes aquí en México que sí ya nos rebasaron, dieron varias vueltas al mundo, ¿no? De reata, ¿a poco no? No, sí. Seguramente. Seguro. Varios personajes. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, después lo vamos a dejar calientito el tema para abordarlo posteriormente, pero abonando a esta situación, estamos hablando de cuáles son los principales beneficios del orgasmo en las mujeres y en su entorno, pues sí, porque también tiene una repercusión, ¿no? Fíjense nomás, les voy a contar mis queridas invitadas. Charo, bienvenida. Gracias. Bichita, ¿cómo estás? Gracias, bienvenida. Querida Gigi, ¿cómo te encuentras? Bienvenida. Muy bien, gracias. Oye, pues resulta ser que tener un chorro de orgasmos fortalece la salud de las mujeres, la salud mental, combate el Alzheimer, la demencia senil y cualquier otro mal del cerebro. Así es que, si andan fallando, si ya se les andan olvidando las cosas, bichita, ¿sí? Sí, 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 definitivamente ya encontré el mal. Te hace falta, como dijo Bronco, pastillas de orgasmo. Señor, ¿quién me da? ¿Quién me ofrece? ¿Quién me beneficia, Chihuahua, con esas pastillas? ¿Cómo ven eso? Oye, pues por el Alzheimer yo lo haría, ¿para prevenirlo? ¿No, hombre? Yo ya lo vengo previniendo, más bien lo que querías decir. Yo ya me vengo previniendo desde hace varios años. Claro. Nomás me abrieron la puerta y mira, me fui como hilo de media. Como hilo de media. Como gorda en tobogán. Sí, claro. A disfrutar de los orgasmos, ¿a poco no? Oigan, pero ¿sabían también un detalle que en el gimnasio nada más por cargar las pesas puedes tener un orgasmo? ¡No manches! ¿Pero con qué parte las cargas? Por la fuerza nada más. ¡Gimnasio, ahí te doy! Hijo, no, pues ahí acabas de darle un aliciente a todos aquellos que se querían inscribir en el gimnasio. Es momento. Es momento. Digo, por si no hay y no le quieren hacer a... Y tienes razón, o sea, los orgasmos de las mujeres tenemos esa ventaja. Se pueden tener espontáneamente por sentarte de una manera. En la bici. En la bici. ¡Ay, en la bici! Sí. En el bio-shaker y en varias partes más, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tú quieres decir algo, mi querida Chela? No te hagas. Bueno, o sea, mis mejores orgasmos han sido en solitario. En solitario. Sí, o sea, es cuando conoces tu cuerpo. Claro. Pero yo entiendo un orgasmo totalmente voluntario. O sea, por ejemplo, lo que acaba de mencionar Gigi es, pues, por tuito, o sea, carga las pesas, obviamente. Pero yo entiendo una construcción, o sea, el orgasmo como una construcción de quieres recibir placer, quieres obtener placer y vas por el placer. También. Entonces, para mí es eso y uno de los mejores beneficios es eso. O sea, más allá del placer, sentir esa tranquilidad, o sea, sentir ese... Sentir ese descanso. Ajá. Ese olvido de, ay, ya me... Ándale. Como dijo Jaime Sabines, nos metemos en la boca de Dios. Sí, o sea... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Tú qué opinas, mi querida bichita, que estás muy callada? Estás haciendo tu cálculo, ¿verdad? Eso es, sigo con mi cálculo, o sea, es que ya me preocupé, ya me preocupé. Pero donde llego, a Cuernavaca, o aquí al estado de México. No te preocupes, ocúpate. Si nomás llegaste a Cuernavaca... ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡36 años llegando a Cuernavaca, nada más! Otro dato importante del orgasmo. Es una terapia excelente si sufres de migrañas o de cualquier dolor de cabeza, así bien mala onda. Cólicos menstruales también. Sí, también. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad que sí funciona? Sí. ¿Tú lo recomiendas, mi querida Charo? Sí, totalmente, o sea... ¿Te desestresas de tal manera? Que te olvides de todo. Sí, está chingón, ¿eh? Nada, que meditación, sé, ni qué la chingada que tu mente... ¡Qué yoga! ¡Qué yoga! Que tu mente se ponga blanco. De esa forma sí se pone en blanco, pero... Tu mente y tus ojos en blanco. Hasta tus ojitos se ponen exactamente de huevo cocido. Así es. Bueno, un dato bien interesante es esto. Que una mujer aumenta su umbral del dolor ciento siete por ciento. Eso sería que si se le rompe un hueso no va a sentir ni madres. ¡Wow! O sea, me puedo romper una pierna y... Y mientras estás así orgasmeada, no, no, no vas a sentir nada. ¡Ay, verdad! Ahora sí me rompo una pierna, chinga, por tener el orgasmo, ¿no? ¿Cómo ven? Interesante. Bueno, otra cosa muy importante, y eso tiene que ver con la salud social, que influyen en la felicidad de las mujeres. O sea, se siente segura de sí misma, se siente que no la limita a nada, se siente capaz de hacer cualquier cosa. ¿Eso lo habían pensado tal empoderamiento a través del orgasmo? Pues claro que sí, pues andas tan feliz que te vale madre lo que piensan los demás. Exacto. Exactamente. Estás plena. Estás plena. Estás a todo, ¿verdad? Te sientes así, bonita. Deseada. La piel así, bella. La piel bonita, claro. A todo, la estimulación del colágeno. Aquí tienen unas pieles muy bellas, ¿eh? Ahora sí que las... Estas pieles de aquí... No te quiero contar de mis mascarillas, pero... Ese es un complemento. Ese es un complemento. Pero no tanto, ¿eh? O sea, tampoco es que sea tan efectivo. Porque pues son lípidos, es grasa. Y nada más debes de ponértela unos microsegundos. Así como llega, se va. ¿Tú de qué estás hablando? ¿Del orgasmo o de las mascarillas? De las mascarillas. Bueno, y otra cosa es que también favorece o disminuye el estrés. Favorece el sueño. Mejora tu flujo sanguíneo. Y hasta mejora la piel. Te sientes más joven. Sudas tantito. O sea, está bien chingo en el orgasmo por donde le veas, ¿eh? Antidepresivo. Antidepresivo. Aquellas personas que se sientan así como... Ay, es que no sé qué acabo de sentir y la verdad es que... Ay, cabrón. Siento culpa. Olvídense de la culpa. No, no manches. No, 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 no. ¿Sabían también que algunos alimentos facilitan el orgasmo? Sandía, ajo, arándano, mariscos, chocolate amargo, frutas cítricas y frutos secos. ¿Cómo la ven? Pues yo nada más te veo de los mariscos. Con razón a ti te veo comer nueces cada rato, mi querida. Y pescado. Mi querida Gigi, ¿eh? Con razón. Pero no es el directo de agua. Natural 100%. Natural al 100%. Y bueno, efectivamente, libera oxitocina y con eso se te quitan los dolores de cabeza, los dolores musculares, los cólicos y demás. ¿Cómo ven? Sí, y funciona, ¿eh? Sí, funciona. Claro. ¿Sí lo han aplicado? ¿Ven eso de que... Ay, me está doliendo aquí la... El anca izquierda. Ay. Pues... Me voy a aplicar una pastilla de orgasmo, sí, señor. Pues sobre todo con los cólicos menstruales. Ahí sí son súper efectivos. Súper efectivos. Bastante. Bueno, otra cosa, para sus cálculos, otro cálculo más. Otra calculadora. Duran más que los orgasmos masculinos. Los orgasmos masculinos duran de 4 a 5 segundos, mientras que los femeninos duran de 6 a 10 segundos. Entonces ahí va el cálculo. ¿Cuántas horas de orgasmos, días de orgasmos, meses, semanas, años, se han aventado? Uy, ¿quién sabe? A veces hasta en una noche, ¿no, Charo? Es que la mujer es muy orgásmica. Claro. Ventaja también de nuestros... Ajá. Que podemos tener múltiples orgasmos en una sola sesión. Pero la otra cuestión es... Es este, ¿cómo se llama? No necesariamente en toda relación sexual vas a tener un orgasmo. No. Y no necesariamente el fin, aunque sientas mucho placer y lo que tú quieras, es el orgasmo. Pues no. Entonces... Pero ¿sabes también cuál es la onda? Dice que solo el 25% de las mujeres pueden llegar a un orgasmo a través de la penetración. O sea, necesariamente nos tenemos que tocar el timbre, queridas compañeras. Sí. Amigas. Sí. Es explorar tu cuerpo, saber dónde está y tocarlo bien. Sí, claro. No es de... No, no es así... No es timbre. No es timbre. No es timbre, no, no. O sea, hay que... No, y enseñar también. Enseñar. Porque luego andan muy perdido. Sí. Sí. Eso no se cansa, se aburre y es como... Por aquí. No es ahí, güey, es acá. Sí, sí, sí. Por ahí no. Ay, sí. Bueno, no sé. Te pones una guía de frijolitos por aquí. Una flechita. Una flechita. O esto... Ahora hay muchos juguetes también, entonces... Claro. Explorarle también. ¿Qué decías, Charo? Mi alegría. Sí, juguete es mi alegría. Aprendemos y jugamos. No. Olvidarlo. Y explorar, o sea... Exploras en cada una de las relaciones sexuales. No lo sabes todo y es una de las cosas que luego se les olvida. Es que ya debes saber que sientes que esto, que el otro. No. Más cada día, cada relación sexual es un descubrimiento. Totalmente. Sí, aparte porque, bueno, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos varias zonas erógenas. Y ellos no saben qué onda, o sea, y tocan, perdón, los senos como si fueran a cambiarle al radio. O sea, no, así no funcionan las cosas. Puedes llegar a un orgasmo, neta, besándote. Claro. Claro. Así. Y el beso que es mía. Sí. Claro. También existe el orgasmo mental, ¿sabían? O sea, ¿habían alguna imagen? Sí. Ya se te ponen los ojitos así de acá. Yo conozco a alguien que un día me contó que llegó un orgasmo solo de que le estuvieran trabajando la parte de los senos. ¡Wow! Dije, ¡wow! Preséntame, pásame el dato. Sí, sí, claro. Lo hizo muy bien. Muy bien. Lo hizo muy bien. Lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien. Un aplauso para aquel hombre. Un aplauso. Un reconocimiento. Oye, que haces un tutorial, por favor. Ya le dije que lo vaya contando a todos porque... Fíjense que sucede que, irónicamente, a veces no tenemos ganas, ¿no? No tenemos ese apetito sexual. Claro. Pero cuando pasa eso, es cuando mejores orgasmos hay. Así es que, si no tienen ganas, aplíquense, hagan un esfuerzo y seguramente se van a llevar una sorpresa. Sí, nada de que me duele la cabeza. Al contrario. Experimentenle para que se les quita el dolor de cabeza. Oye, pero creo que ahora es al revés. Creo que ellos les duele la cabeza. Oye, sí. Mi querida Gigi, es que también no hay quien te siga el paso. La insaciable Gigi. Ándale, la insaciable Gigi. Perdón. Tú ya vas en la areda y en la pena. No, no, no. También agarran la arda. Sí, sí, sí me agarran el paso. Eso, eso. ¿Ya vieron? Presumida. Muy bien. Pues, querida Amanda Orgasmera, vamos al siguiente episodio. No se vayan porque vamos a regresar con algunas recomendaciones que aquí nuestras expertas especialistas nos van a decir cómo celebrar, conmemorar, disfrutar, aplicarse las pastillas del orgasmo. Sí, como no. Este audio está hecho en Output Podcast.